Cuidados de los cachorros recién nacidos. Evite riesgos. Al igual que los bebés recién nacidos requieren de cuidados especiales, de la misma manera las camadas de cachorros de perros que tienen poco tiempo de vida, hay que proporcionarle ciertos cuidados especiales. Cuando vaya a parir su perra, pida asesoría de su veterinario para que esté preparado para auxiliarla en caso necesario. Destine un lugar para el nido que pueda ser fácil de limpiar, sin cambios de temperatura y con las características descritas más adelante. Los cachorros recién nacidos así como la madre deberán ser cuidados en una zona de la casa donde puedan estar sin ser molestados, resguardados del sol y la lluvia. El cuarto debe tener ventilación sin corrientes de aire con una temperatura templada agradable entre 28 grados aproximadamente. En caso de que sea muy fría la habitación, es recomendable poner un calentador eléctrico, botellas de agua tibia alrededor del nido, tapete térmico o focos de 100 watts con la distancia adecuada para evitar una posible quemadura. La base del nido debe evitar el contacto con el piso. Se puede utilizar cartón, una transportadora de plástico, toallas, etc. y se deben cambiar o limpiar cada vez que sea necesario. Debe estar bien delimitado para que ningún cachorro pueda salirse del nido o quedar rezagado de la madre, ya que la baja temperatura puede tener un desenlace mortal en cuestión de minutos. Si el video te está siendo de utilidad, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y dale me gusta para que estés al tanto de nuestros próximos videos. Durante la primera semana, los cachorros nacen ciegos y sordos. Apenas se pueden deslizar para alimentarse, siguen la fuente de calor y son dependientes para poder orinar y defecar a través del estímulo de la madre con lengüetazos. La madre se come todos los desechos de los cachorros. En caso de que la madre no pueda estar con los cachorros por cualquier razón, los propietarios deberán alimentar a los cachorros cada 3 horas, las 24 horas del día, con sustituto de leche para perro y estimular con un algodón húmedo para que los cachorros orinen y defequen. Ya para la segunda semana, los cachorros tienen más movilidad, siguen siendo sordos y ciegos hasta el final de esta semana. Aproximadamente a los 14 días abren los ojos. Al igual que en la primera semana, deben ir ganando el 10% de su peso al nacer diariamente. Es decir, a los 10 días de nacido deberán pesar el doble de su peso al nacer. Si pierden peso, es un indicador de un problema que si no se resuelve rápido, podría repercutir en la muerte del cachorro. En la tercera semana, ya con vista y oído, empiezan a incrementar su interés por su entorno cercano. Empiezan a tener fuerza para dar algunos pasos para ir de aquí para allá dentro de su nido. El juego entre los hermanos empieza a verse y siguen durmiendo por largos periodos de tiempo. En la cuarta semana, su desplazamiento se realiza sin problemas para perseguir a la madre para comer una y otra vez. Su entorno empieza a ser explorado a través de masticar cada objeto a su alcance, incluyendo la comida de mama. Al final de esta semana, salen los dientes de los perros. Con esto sabemos que los cachorros que venden de dos meses sin dientes no existen. En esta semana, es importante comenzar a acercar al cachorro a la nueva alimentación, como por ejemplo, dejar pequeñas cantidades diarias de croqueta para cachorro remojada en agua tibia, con la finalidad de que se ablanden o suavicen y les sea más fácil comenzar a complementar su dieta, ya que por lo general la leche a este tiempo ya no es suficiente. En un inicio jugarán con ellas, la tirarán, se ensuciarán, pero en unos cuantos días sabrán que podrán complementar su dieta diaria. En la quinta semana, una vez que los cachorros coman croquetas remojadas, entonces deberán ir distanciando de la madre poco a poco, con el fin de que no la lastimen al tratar de tomar la leche. Además de ir obligándolos a comer cada vez más cantidades de croquetas. Esto se puede hacer dejando a la madre toda la noche con la camada, sacándola en las mañanas, ponerla unas dos horas a mediodía y nuevamente dejarla por la noche. En esta instancia, es importantísimo dejar agua fresca disponible todo el tiempo. Una vez que los cachorros puedan comer solos croquetas, se debe separar de la madre para que no la vayan a lastimar. Además, en esta semana, los dientes deben haber salido por completo, así que se pondrán disponibles croquetas húmedas y también las croquetas secas para que los cachorros empiecen a comerlas. En este punto, se debe comenzar con la medicina preventiva, iniciando con la primera desparasitación al momento de separar por completo a la madre de los cachorros. En la sexta semana, los cachorros ya deben estar comiendo croquetas secas, agua limpia y completamente independiente de la madre. En esta semana, también los cachorros deben tener mucha interacción con juguetes seguros para su edad. Se aplica una segunda desparasitación y se puede comenzar con el calendario de vacunación, dependiendo de cada caso en particular. El cambio de casa. Los cachorros pueden ser entregados a su nuevo hogar una vez que sean completamente independientes, con el alimento balanceado como su única dieta, con al menos dos desparasitaciones y por lo menos una vacuna que proteja contra el moquillo, coronavirus y palvovirus, aplicada por lo menos 15 días antes de la entrega. De lo contrario, no es recomendable. Si usted adquiere un cachorro que dicen que fue desparasitado y vacunado, exija que le den un carnet firmado por un veterinario confiable que respalde esta información. Si no lo tiene, mejor inicie con las desparasitaciones como si no hubieran administrado nada, ya que si está aportando la enfermedad, aunque lo vacunen el día de la llegada del cachorro, igual enfermará. Ya que la vacuna no cura, solo previene y debe ser aplicada en cachorros sanos. No es recomendable recibir un cachorro sin sus dientes salidos. Es un cachorro de menos de un mes que necesita de su madre y la persona que ofrezca un ejemplar en estas condiciones, créame que no es un criador serio y no está buscando el bienestar del cachorro y mucho menos se molestará por responder en caso de que ocurriese algún problema con la salud del perro. La nueva casa. Los cachorros, al llegar a su nuevo hogar, deben continuar con el mismo alimento al que esté acostumbrado. No podrán salir de la casa ni ser bañado ni estar en contacto con otros perros, incluyendo adultos vacunados, hasta no completar su calendario de vacunación. Si pretende realizar un cambio de marca de alimento balanceado, es recomendable que espere al menos 15 días para realizarlo. Cuando se cambie el alimento del cachorro, debe hacerse de una forma paulatina aproximadamente en 7 días, donde diariamente se irá incrementando el porcentaje de inclusión del nuevo alimento, con el fin de evitar que se presenten diarreas por cambios abruptos. Normalmente, los nuevos dueños quieren bañar a los cachorros, pero esto no es conveniente ya que el baño no es algo natural para el perro, por lo que es un evento de estrés, que puede provocar una baja de las defensas y dejar desprotegido al cachorro para diversas enfermedades. Además, los cachorros no tienen un buen control de cambios de temperatura, por lo que pueden presentar problemas respiratorios. Es recomendable los baños en seco, con espuma para retirar mal los olores y mantener su pelaje limpio. El cepillado es conveniente hacerlo seguido para que el cachorro se acostumbre. Otra opción de limpieza es utilizar un paño húmedo y pasarlo a contrapelo para retirar lo más que se pueda la tierra y la mugre. En caso de que el cachorro definitivamente necesite el baño porque se embarró de excremento, por ejemplo, deberá hacerse en un lugar cerrado con agua tibia, secarlo con una toalla, después con una pistola de aire tibio y dejarlo en el cuarto hasta que su temperatura disminuya y sea similar a la del exterior del cuarto. Puntos clave para llevar el cachorro al veterinario. Número 1. Para un chequeo general tan pronto como se adquiere, cada vez que le corresponda desparasitación y vacunación. Número 2. En caso de presentar pérdida de peso o no ganar peso diario, en presencia de tos, estornudos, secreción nasal o cualquier otro indicio de problema respiratorio. Número 3. Problema digestivo como vómito, diarrea. Esta puede ser pastosa, líquida, con sangre, etc. Distensión abdominal y que deje de comer. Presentar apatía o estarse quejando. Los cachorros requieren de grandes atenciones, tiempo, dinero y esfuerzo. Así que piense bien muchas veces antes de adquirir uno. Si decidió adquirir un perro cachorro, cuídelo, quiéralo, protéjalo, acarícelo. Créame que si los papeles fueran al revés, él lo haría por usted. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó el video, dale me gusta. Recuerda suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para que te llegue nuestro próximo video. Y no olvides compartirlo con amigos y familiares. Hasta el próximo video.